DINOPEC ¿Cómo suena la letra X si la unimos con las cinco vocales? SA SE SI SO SU La sílaba SA está en hexágono en el nombre ZABIER EN EXAMEN La sílaba SE está en BOXEO BOXeador XENOPUS La sílaba SI está en TAXI CONEXIÓN XILÓFONO La sílaba SO está en SAXOFÓN FLEXO CLACSON CLACSON La sílaba SU está en EXUBERANTE y en el nombre SUSA SA SE SI SO SO SU CONEXIÓN CONEXIÓN